Bueno, pues a pesar de esas advertencias de la NASA, China ha dicho ya en otras ocasiones que esa alarma internacional era exagerada. Yolanda Álvarez, no sé si hoy el gobierno de Pekín ha dicho algo. Como es habitual, en China no se ha dado esta noticia, pero ante la pregunta de la prensa, el portavoz de Exteriores ha respondido que la reentrada de un cohete en la atmósfera es una práctica internacional habitual, que ese cohete estaba especialmente diseñado con una tecnología para que la mayor parte de sus componentes se desintegraran al tocar la atmósfera y que la probabilidad de que causaran daños a la aviación o en el suelo era muy baja. Sin embargo, este era el cuarto vuelo de ese cohete de carga, el más potente de China. El primero fue en 2020 y entonces varios fragmentos cayeron en costa de marfil y dañaron varios edificios, aunque no hubo víctimas.